Diálogos Borges-Sábato, a mí me parece un libro extraordinario. A mí los libros de conversaciones me gustan mucho, lo que pasa que no abundan. En este caso tenemos a dos genios de la literatura argentina, Jorge Luis Borges y Ernesto Sábato, que estaban enfrentados por mor de su ideología opuesta política. Mientras que Borges se definía como fascista, Sábato era un comunista convencido, un socialista de corazón y auténtico. Esto llevó a cruzar manifestaciones, a pronunciarse a favor o en contra de determinadas cuestiones y por lo visto decían que se llevaban mal. Entonces aquí viene Orlando Barone, los reúne en un sitio, empiezan a conversar y vemos que la magnificencia de su literatura se transmite también en su forma de afrontar la vida, incluso en la relación personal, como puede ser de amigos, como eran Borges y Sábato, en el fondo, más que enemigos y más que rivales, eran amigos, aunque algo enfrentados. Pero es para no perdérselo.